La saeta es un canto religioso tradicional, una manera de rezar cantando a las imágenes que procesionan por los pueblos y las ciudades andaluzas durante la Semana Santa. Una saeta es una oración dicha en público desde el corazón, es un canto de la fe, es una vía de comunicación con la divinidad, una invocación desnuda y desgarrada de quien se conmisera del sufrimiento de Jesucristo y de su madre, la Virgen María. Las saetas primitivas se aflamencaron a mediados del siglo XIX, dando solemnidad y emoción a la plegaria dirigida a las imágenes de su devoción. Comenzaron a ser cantadas por el pueblo allá por el año 1840, después de la desamortización de Mendizábal. Hoy en el Foro Flamenco vamos a hacer un amplio recorrido por buena parte de las saetas que se cantan en Andalucía durante la Semana Santa. Nuestros artistas invitados van a cantar con el acompañamiento de dos tambores y de una caja. Los nombres de esta compañía son Damián Delgado Hurtado, Carlos Javier Bernal Pulido y Moisés Íñigo Cruces. Ellos son componentes de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla y pido para comenzar un aplauso para ellos. Vamos a comenzar. Anabel Rosado es una cantaora nacida en la localidad sevillana de Los Palacios con una amplia formación flamenca que desde hace unos años decidió aplicarse de manera muy especial al aprendizaje y el cante de la saeta. Su gran voz, su fuerza a la hora de cantar la han convertido en un firme valor como saetera. Es discípula del Sacri, un verdadero maestro en la enseñanza y en la ejecución de este cante. Con letras que le compone su hermano Anabel Rosado nos va a cantar para comenzar una saeta por Seguirillas y cambio por Martinete. Hola. 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 Y. Y. Oh. Ha. яют. Tú eres la puerta, eres la puerta a Jesús. Ay, 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 que me da paso. Oh, y al camino que me conduce a la vía. Apartame. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Apartame. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. y la salud me la das tú ay con tu sangre derramar tú eres pecador de hombre hay con redes con redes de libertad ahora vamos a escuchar a Rufino Rivas de Puente Genil de donde son las saetas conocidas como cuarteleras Rufino Rivas es un enorme aficionado al cante flamenco en general y a la saeta desde muy joven ha ganado un buen número de primeros premios en concursos en Vélez Málaga, en Archidona, en Torremolinos en Fuengirola y también en Castro del Río y en Lucena, en Granada y en Canal Sur donde también se ha presentado alguna vez algún concurso de la mano de Pedro Lavado que era su mentor Rufino Rivas se ha fijado siempre en el cante por saetas de los grandes del flamenco Centeno Antonio y Manuel Mairena Caracol Fosforito Manuel Torre ya conocen ustedes que la costumbre de mecer los pasos en Sevilla surgió, se dice cuando estando cantando una saeta a Manuel Torre el capataz dio la orden para que el paso continuara su marcha y los costaleros que no querían perderse ese cante que les estaba subyugando de Manuel Torre pues comenzaron a balancearse sin moverse del sitio esto es lo que dice la tradición lo que dice la leyenda ahora Rufino Rivas nos va a cantar una saeta adaptación de la de Manuel Torre Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ya no tenía No tenía, 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 ya no tenía Tu paso, tu paso Pare humilde, pare humilde No tenía, ya no tenía, ya no tenía Oh, socorre Dame, 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 dame Dame, dame fuerza y esperanza No tenía, ya no tenía, ya no tenía No tenía, ya no tenía, ya no tenía, ya no tenía No tenía, ya no tenía, ya no tenía, ya no tenía No tenía, ya no tenía, ya no tenía Cum quote, esto es... Banco del gobierno, yo no tenía, ya no tenía, ya no methane José Pérez es una cantaora de armería, nacida y criada en una familia de aficionados y cantaores. Ella viene avalada por una carrera reconocida con un destacado palmarés de premios, el concurso La Silla de Oro de Madrid, premios a la mejor malagueña, a la mejor cantaora joven, a la mejor soleá y otros premios más que acumula en su carrera. Bien, pues entre sus cantes más emotivos, precisamente, figura La Saeta, que es lo que nos trae hoy al Foro Flamenco. Ha obtenido varios premios en esta modalidad y ha grabado un disco junto con su hermana María José titulado Nuevas Voces de la Saeta Almeriense. La vamos a escuchar cantando una saeta por carceleras dedicada a la Virgen de las Angustias. La Virgen de las Angustias Silencio 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 porcaría que está saliendo que está saliendo que está saliendo que está saliendo y el Cristo de la humildad y el Cristo de la humildad y el Cristo de la humildad no se hablaba de otra cosa que de la saeta que Manuel Cuevas cantó a la Macarena el año pasado aquí como con Manuel Torre el paso se paró para escucharlo Manuel Cuevas es un cantador que siempre ha destacado cantando saetas tiene otros palos porque es un cantador general pero tiene entre otras virtudes cantadoras una valentía y una fuerza para alargar los tercios que emociona a quien lo escucha ha ganado premios de saetas en certámenes de Morón de Baena de Cabra de Lucena por decir unos cuantos lo vamos a escuchar en una saeta por carceleras a nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Lucena 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 Día, día, día Parroquia de, parroquia de San Lorenzo Que grande tiene Parroquia de San Lorenzo Porque tiene en su capilla Parroquia de San Lorenzo Gran poder Gran poder Parroquia de San Lorenzo 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 Volvemos a escuchar Ahora otra ronda de saetas Con los mismos cantadores y cantadoras que han pasado Por este foro flamenco en la primera parte Decía don Antonio Chacón, dejó escrito, dicho, mejor dicho En una entrevista que lo hicieron en 1928 Que la carcelera como cante no existe Sino que es una denominación que se daba al cante Que entonaban los presos desde las cárceles Cuando les acercaban los pasos O cuando pasaban cerca los pasos de Semana Santa Las procesiones de Semana Santa Era el acto y no la música Lo que se llamaba carcelera Pero lo cierto es que se ha institucionalizado Y todo el mundo conoce ahora La saeta por carceleras Esta es la que nos va a cantar Anabel Rosado Una saeta popular por carceleras Ni la estrella más bonita Ni la luna Ni la estrella más bonita 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 Tienen tu gracia infinita Y que no tiene Los resplandores De tu hermosura Bendita La saeta genuina de Puente Genil Se conoce como saeta cuartelera Y se denomina así porque Nació dentro de los cuarteles De las corporaciones bíblicas Que son las casas Donde se reúnen los hermanos Y confraternizan los miembros De estas corporaciones Los pontaneses cantan saetas cuarteleras A Cristo en su pasión Y a su madre la Virgen En la soledad de su dolor Es una saeta muy viva Diferente de otras saetas Como pueden ser las de Lucena Cabra Castro del Río Mairena O Arcos de la Frontera Se canta de una manera diferente A estas otras saetas Rufino Rivas va a cantar La saeta cuartelera De Puente Genil La saeta cuartelera Cielo cerrado y abierta a la inmensa gloria, el pecado perdonado y consumado a la victoria. Cielo cerrado y abierta a la inmensa gloria, el pecado perdonado y abierta a la inmensa gloria, el pecado perdonado y abierta a la inmensa gloria, la cadencia marinera con que procesionan las imágenes malagueñas, los tronos. Lo cierto es que en el origen la saeta llega al flamenco por la vía de la Seguirilla y de las Tonás. Pero también se cantan saetas malagueñas, saetas por malagueñas. Esta que va a cantar ahora Antonia Contreras es una saeta malagueña a la Virgen de los Dores. La Virgen de los Dores De la estrella, de la estrella más brillante. Ay, 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 me dieron tu resplandor. Ay, ay, aquí me tienes delante por si puedo. Oh, 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 oh Oh, con mi cante, ay, 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 por si puedo. Oh, a tus dolores hay desremedio, oh, con mi cante, ay, ay, la más dolorosa hería. Y el desconsuelo, oh, más grande, sufrí tarde, era tu hijo sentenciado. Sin ser culpable, sufrí tarde, era tu hijo sentenciado. Oh, oh, sin ser culpable. Oh, oh, sin ser culpable. Oh, oh, sin ser culpable. El origen hay que buscarlo en el primer convento de franciscanos que se instala en Marchena, allá por el siglo XV. De la conjunción entre lo sacro y lo artístico, surgen en las primeras hermandades de penitencia, las primitivas y antiguas saetas marcheneras. La escuela de saetas de Marchena está haciendo una labor impagable por mantener este legado de enorme valor tradicional. Hasta diez estilos autóctonos se mantienen vivos en Marchena. Su director, Roberto Narváez, nos trae ahora la saeta carcelera marchenera a la Virgen de la Soledad, que es del siglo XIX. Ay, Virgen de la Soledad. Tierra de la Masla de la Soledad, que es del siglo XIX. Ayer nada de bondad, dale trabajo a el obrero. Y a los presos, libertad. Están en la Semana Santa, como ocurre en todas partes de Andalucía. Hay, eso sí, reseñas que hablan de los desencuentros entre saeteros y responsables de las cofradías, que fueron constantes a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Pero esto tampoco es algo privativo de Almería. Esto ocurre prácticamente, ocurrió prácticamente en todas las ciudades. El primer concurso de saetas de Almería se convocó en el año 1949, pero el primero ya con alcance nacional y con mayor entidad lo convocó la peña El Taranto en 1970, que lo ganó, por cierto, José Sorroche. Especialmente emotivo es el encierro de la Soledad, el Viernes Santo, donde pasaban, ya no ocurre esto, porque está todo más reglado y más tasado en la vuelta de los templos, de los pasos a sus templos. Pero hubo un tiempo en donde, en el Viernes Santo, como les digo, en el encierro de la Soledad, se pasaban horas y horas cantando uno y otro saetas hasta más allá del amanecer. Monse Pérez, saeta por seguirillas al estilo de Almería. Monse Pérez, saeta por seguirme. 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 En el monte del Calvario, en el monte. 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 por sexta tierra, 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 Ah, ay, 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 ay Hey, orgullo de... No, 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 no 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 No, 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 no